Suena mi longa campera Como abriendo un horizonte Como los cantos del monte Que trae un ave viajera Así suelto mi quimera Representando al colega Vaya hoy que canta y llega En esta bendita hora Con la tremenda cantó la doña María de la Vega Con ya un siglo De experiencia De vida que recorrió Y el pueblo que la escuchó En esta hermosa creencia Cantó la de una sentencia Que le cantó al matiamargo Y despojando un retardo De su terruño anachá Con flores de la roya En sus pagos de cerrar Hoy presente en su homenaje Con familiares y amigos Amigos que son testigos De quien emprendiera el viaje Con tradicional linaje Hija de los orientales Que con cantos fraternales Pagarían por conocerla A esa tan bendita perla Que extraña a sus familiares Y como ella Una gran artista Que ya la gente imagina Que anduvo como molina Marcando tantas aristas Es justo que ahora Él insista Recordando en buena fe Por el pago Que yo sé Que vio nacer con fervor También otro gran canto Recordado Tabaré Pero que el árbol está presente Y vive en nuestra memoria Por eso forjó La historia de su canto Consecuente Y en el amor de esta gente Sinceramente yo opino Con el canto cristalino Que lleno de amor me agarra Cuando suena la guitarra Voy frente de su sobrino Claro no la conocí Y el gusto Habría sido mío De recorrer como el río Su presencia Hoy está aquí Con profundo Frenesí Soy un joven Soñador Que homenajea Con valor Frente al pueblo Palpitante A esa tamaña Cantante Que recuerda El fallador Y Teresa En esta hora Va a mi agradecimiento Volcando mis fundamentos Por ella Nuestra cantora Que recuerdo Sin demora Y que en el recuerdo Llega Que en cada canción Entrega Lo que una cantante Sabes Como una canandria Un ave Miren que bella Es Vega Y aunque su nombre Está vivo Se tendría que recordar A esa dama Singular Y hasta Su presencia Percibo Así esa historia Transcribo Y midiendo Su calibro Cuando la escucho Yo vibro Volcando Mi sentimiento Cantora Que largo al viento Varias páginas De un libro Pero era creadora También de propias Canciones Y honrando Las tradiciones Miren Que linda Cantora Y que recuerdo Ahora En actitud Amistosa Su presencia Así Reposa Escalando Los peldaños Por Amalia Y sus cien años Ha cantado Diego Sosa Gracias 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 Están creando Que joven Un movimiento Muy importante Que Tenemos que salir Todos a ayudar De alguna manera Donde haya falladores En el Uruguay Tenemos que reunirnos Todos porque tenemos que hacer un gran evento este año donde van a venir de toda América al Uruguay a que el payador y el canto del payador, el canto raíz del Uruguay sea también de alguna manera convertido en patrimonio cultural de nuestro país y de la humanidad.